Algunos de una manera, algunos de otro, pero todos de alguna manera se han visto afectados como consumidores. No levanta el consumo. Y es un termómetro muy importante de cómo sigue estando la economía. Sí, la cosa ciertamente, Rodi, no arranca. Y esto genera lo que se llaman los consumidores hiper racionales. Ya no hay diferencia entre los consumidores de mayor poder adquisitivo o menor poder adquisitivo. Todos los consumidores de la Argentina han modificado sus patrones de consumo para hacerlo justamente rendir un poco más el dinero. Vamos a explicártelo en cifras para entender qué estamos teniendo como fenómenos. Supermercados. Perdieron 400.000 hogares los supermercados que dejaron de comprar justamente en ese tipo de superficie y fueron a buscar compras que antes no formaban parte de la conversación familiar, sobre todo de los sectores más pudientes. Mayoristas, autoservicios y almacén. De hecho, el almacén era el principal cliente de los mayoristas. Cuando hablas con los mayoristas te dicen, no, ya no es el almacén el que más me compra. Son las familias que vienen directamente a comprar. Sube esto como fenómeno mientras baja el supermercado. Efectivamente, con estrategias que hacen que en supermercados y en los mayoristas suban, por supuesto, las formas que tienen de comprar las familias en Argentina con los siguientes números. A ver, ¿cómo traigo la gente si no quiere comprar? Bueno, aumento las compras, promociones. Voló. Esto es lo que se transformó en la manera de comprar los argentinos. ¿Y esto? Hipermercados. Las ofertas de hipermercados aumentaron su venta 125%. ¿Esto qué quiere decir? Que el día de oferta prácticamente se duplicó la venta. Ah, está bien. Cuando no hay oferta se desplomó. Se desplomó. Efectivamente. Los outlets también. Los outlets 116% y los discounts, las tiendas de descuento, 130%. Gracias. Gracias.